Finalmente, el Frente Amplio por México dio a conocer el nombre de quien quedó fuera de esta etapa final del proceso para seleccionar a quien estará encabezando este Frente Amplio por México. Dio a conocer hace apenas unos minutos a los tres aspirantes presidenciales que pasan a la siguiente ronda del proceso interno. El Comité Organizador detalló en redes sociales que fueron Beatriz Paredes, Xochitl Galvez y Santiago Krill quienes obtuvieron su paso a la tercera etapa, quedando fuera así Enrique de la Madrid.